Tiene la piel fina y las tetas hechas Toma cocaína, bota otra derecha Y sale de la ducha queriendo ser feliz Su novio ayer cumplió 40 años y un día Viene de implantarse el pelo en Turquía Y sin la gorra confía en ser feliz Y suena una canción que les hará olvidar Que cuando todo sea distinto nada va a cambiar Ayer murió una antigua profe de mi escuela Todo era mentira, público en su esquela y bajo tierra Espera ser feliz La llora el único sobrino que le queda Enquiebra desde que invirtió en criptomonedas Cuenta con la herencia para ser feliz Lleva unas letras chinas Tatuadas en la espalda Con una frase que le inspira Tejida en una taza Tejida en una taza Y si no pides permiso ni tampoco perdón Además de un cretino serás un cabrón Malditos discursos de motivación Por una de arena Por una de arena van cuatro de cal No vale la pena tomárselo mal Al universo sospecho le damos igual El más progre de todos los viejos cantantes No le alquila nunca pisos a inmigrantes Y hace tiempo que no saben ser feliz Tiene un nieto raro y algo introvertido Que ahora dice que es creador de contenido Arma un canal en Twitch de cómo ser feliz En la meritocracia De la mediocridad Pensé quién tiene más De una oportunidad Y si no pides permiso ni tampoco perdón Además de un cretino serás un cabrón Malditos discursos de motivación Por una de arena van cuatro de cal No vale la pena tomárselo mal Al universo sospecho le damos igual Tienen la piel fina y las tetas hechas